Un hombre resultó herido tras ser atacado con un machete en la colonia Azarco, en el municipio de Monterrey. De acuerdo a testigos, la víctima llegó a casa de algunos vecinos a solicitar auxilio luego de ser atacado con un arma blanca. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a esta persona a un hospital de la localidad para ser atendido, pues presentaba una herida en el cráneo. También llegaron elementos de la policía municipal y resguardaron la zona. Gracias por ver el video.